Bienvenidos a Goroware hoy toca vídeo sobre el sistema operativo rey de reyes en ordenadores windows vamos a analizar los cinco principales motivos por los que este software de microsoft se puede volver lento con el tiempo para que lo entendáis expondremos de manera muy 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 simplificada cómo funciona un pc da igual que sea portátil o sobremesa o que sea un móvil o una tablet un computador básicamente se compone de una cpu memoria ram un dispositivo de almacenamiento normalmente un hdd o ssd y una pantalla que va a mostrar todo lo que está sucediendo gracias a la tarjeta gráfica evidentemente se necesita algo para darle órdenes al ordenador teclado ratón pantalla táctil eso ya depende del cacharro que tengáis para que lo podáis entender los que no tengáis mucho conocimiento de informática vamos a hacer un simil vamos a imaginar que un pc es una empresa de mensajería donde hay una cadena de transporte gigante que lleva los paquetes desde el almacén principal hasta tu casa nuestro disco duro o ssd va a ser el almacén principal donde están todos los paquetes que hay que entregar ese día de trabajo la cpu va a ser el motor de la cadena de transporte si es potente todo se decidirá e irá más rápido si no es muy potente todo se hará igual pero mucho más lento la ram va a ser la oficina de la empresa por donde van a pasar todos los paquetes antes de ser repartidos a la casa es decir los paquetes se tienen que almacenar temporalmente aquí antes de llegar a tu casa todos los días al terminar de trabajar la oficina se queda vacía la tarjeta gráfica va a ser la grúa encargada de llevar el paquete desde la oficina a tu casa y esta casa va a ser la pantalla del ordenador es decir el destino final del paquete y windows va a ser la persona encargada de la oficina el jefe el que va a controlar y decidir todo lo que se hace con cada uno de los paquetes lo tenemos claro pues empezamos motivo 1 seguramente el motivo principal que tiene casi todo el mundo el disco de almacenamiento si tenéis un disco duro hd de los antiguos es casi seguro que ese es el culpable estos discos son muy lentos para los sistemas operativos actuales que están continuamente accediendo a él evidentemente también puede ocurrir que tengáis un ssd degradado que esto es lo mismo que si tuvierais un hdd lento la solución obvia deberíamos reemplazar el disco duro por un ssd más rápido instalar windows ahí y con esto nuestro equipo será otra vez súper rápido si tenéis un hdd el cambio de velocidad va a ser brutal palabrita vamos a imaginar la situación con nuestro simil anteriormente explicado tenemos un pc muy potente con windows recién instalado pero con un disco duro hdd de los lentos o un ssd degradado da lo mismo en nuestro ejemplo sería como si el almacén fuera muy espacioso pero con una maquinaria muy lenta y todo lo demás fuera rápido y eficiente pues bien si la empresa tiene que repartir varios paquetes veamos qué ocurre la cadena de transporte está funcionando de maravilla todo lo que se le pone encima se reparte enseguida la oficina tiene espacio para recibir esos paquetes sin problemas y el jefe sabe perfectamente qué hacer con cada paquete pero el almacén tiene unas máquinas muy lentas es decir tardan una eternidad en poner los paquetes en la cinta de transporte veis el problema por muy bueno y rápido que sea todo lo demás si el almacén en este caso el disco duro es lento todo parece que va lento aunque tengamos una infraestructura súper rápida y eficiente pues esto es lo que ocurre en un pc con un hdd antiguo o un ssd en mal estado cada vez que windows va a hacer algo iniciar el pc abrir un programa ejecutar un juego copiar un archivo etc debe esperar a que el disco duro le dé la información así que por muy rápido que sea tu pc siempre parecerá lento vamos con el motivo 2 windows está saturado de programas que se inician con él automáticamente o que abrimos en masa es decir hemos ido instalando programas en nuestro equipo sin darnos cuenta que le hemos dado permiso para iniciarse automáticamente cada vez que encendemos el pc muchos de vosotros seguramente os habéis dado cuenta como al encender el equipo se inician automáticamente programas como spotify adobe skype antivirus discord steam epic game etc en nuestro simil esto sería como si cada mañana que vamos a trabajar y abrimos la oficina para poder empezar a trabajar tenemos que esperar a que el almacén nos traiga siempre numerosos paquetes y los coloques dicho de otro modo aunque no vayamos a repartirlos o usarlos cada mañana el almacén sí o sí nos llena la oficina de paquetes y nos hace esperar para poder empezar a trabajar y lo peor nos deja la oficina con menos espacio para hacer nuestro trabajo esto que provoca pues que tengamos mucha menos ram disponible y que windows tarde una eternidad en estar completamente listo para recibir nuestras órdenes solución pues debemos configurar windows para que no cargue tantas cosas al inicio por ejemplo en windows 10 11 hay que pulsar control alt y sub a la vez e ir a la opción inicio ahí podemos deshabilitar los programas que no queremos que se inicien automáticamente con windows ojo no los estamos borrando simplemente estamos haciendo que no se ejecuten automáticamente cuando encendemos el ordenador y por supuesto está muy atento cuando estar en nuevos programas y no darle a siguiente 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 como locos sin mirar la letra pequeña que es lo que hace que se cuelen estos programas vamos con el motivo 3 tenemos virus o algún tipo de malware en el equipo y no lo sabemos bien se ha instalado sin saberlo o bien nos han engañado y los hemos instalado nosotros mismos porque nos han hecho creer que son programas buenos los virus no son más que esos programas que se inician con windows y nos ocupan los recursos de nuestro pc además de robarnos datos y otras cosas en nuestro símil es como si en la oficina se hubiera colado uno o varios tipejos malintencionados que están continuamente llevando a la oficina paquetes falsos con cámaras y micrófonos ocultos que nos están espiando esto hace que el jefe pierda mucho tiempo en clasificarlos que todo lo que hacemos los estén escuchando y viendo los ladrones y que la oficina se llene continuamente de paquetes que no deberían estar ahí de ese modo todo va más lento y además corremos el riesgo de que usen lo que están espiando para robarnos debemos pasarle al pc un buen antivirus y un anti malware además deberíamos ejecutar la solución del motivo 2 ya que estos programas suelen iniciarse automáticamente con el pc motivo 4 sencillamente windows está actualizando y no le dejamos terminar este sería el motivo tonto del día parece obvio verdad pero no lo es tanto windows como los demás sistemas operativos se actualizan continuamente si estamos en el caso de que hay una actualización gorda intentando instalarse y estamos usando el equipo mientras tanto todo irá más lento y pensaremos que le pasa algo solución vamos a configuración actualizaciones miramos si tenemos algo pendiente y esperamos pacientemente a que todo termine y reiniciamos el equipo si no hacemos esto corremos el riesgo incluso de que algo vaya mal y la actualización dañe el equipo o simplemente no pueda terminar nunca y entre en bucle intentando actualizarse cada vez que encendemos el equipo en nuestro símil es como si una empresa de mantenimiento estuviera haciendo trabajos de reparaciones mejoras de nuestras máquinas es decir están parando la cinta transportadores de vez en cuando entreteniendo al jefe con preguntas y decisiones llenando la oficina de herramientas etcétera es mejor parar de trabajar en la empresa un rato y dejar que los de mantenimiento hagan su trabajo hasta terminar que estar todos a la vez con la ineficiencia y molestias que ello conlleva último motivo motivo 5 exceso de temperatura si por algún motivo vuestro pc no está bien ventilado disipador en mal estado ausencia de pasta térmica etcétera la cpu o gpu trabajará mucho más lento y irá mal incluso se puede apagar el pc automáticamente para protegerse esto se conoce como termal trotting solución instalar algún monitor de temperatura y vigilar que tu cpu no tenga temperaturas alarmantes mientras trabajamos si vemos que supera estos límites que he mencionado hay que hacer algo o bien cambiar el disipador o la pasta térmica o llevarlo directamente un técnico que nos mire que está ocurriendo en nuestro símil sería algo así como si el aire acondicionado se hubiera roto y hiciera mucho calor y el motor de la cinta se sobrecalentara y tanto el jefe como los empleados no pudieran trabajar bien y por lo tanto todo lo hicieran mucho más lento y estos son los cinco motivos más habituales como supondréis hay más pero son menos comunes alguna pieza rota algún bug de windows u otro programa ni windows ni ningún sistema operativo es perfecto esto es evidente alguna incompatibilidad etcétera se trata simplemente de pararse a pensar e investigar cuál de estas cosas puede estar pasándolo a tu pc y poner el remedio ya está y eso es todo como siempre si os ha gustado agradecemos un like y una suscripción muchas gracias por vernos